El ex canciller Norman Caldera considera que por incumplimiento a los acuerdos por parte del gobierno se harán efectivas las sanciones que pide el Parlamento Europeo. Los detalles con Jacqueline Cáceres. Yo me hago una pregunta. Aquí hubo garantes y testigos. Habría que escuchar qué es lo que tienen que decir. Es el análisis que se hace el ex canciller de la República, Norman Caldera, al referirse al comunicado emitido por el Ejecutivo con respecto al cumplimiento a la libertad de los presos políticos. Alianza Cívica ha sido muy clara, de que faltan 86, creo que son, por entregar y habría que ver si es falta de voluntad o falta de posibilidades en algunos casos. Caldera prevé que las sanciones por parte de la Unión Europea serán efectivas, pues considera que este ente internacional dio un plazo establecido. ¿Cree usted, don Norman, que el gobierno tiene miedo? ¿Miedo a las sanciones? Yo creo que sí. Pero no a las sanciones que son para el país. Yo creo que esas no les importan. En los 80 vimos cómo se mantenía un país en la miseria. Para este próximo viernes, el Senado de los Estados Unidos tendrá una sesión donde comparecerá el secretario de Estado a seis meses de la aplicación de la ley NICAAC y evaluar qué tanto se ha cumplido con lo estipulado. De lo contrario, las sanciones serán aún más visibles para Nicaragua. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres.